Arjuchí, hoy corremos esta carrera con una finalidad diferente a otra Tratando de tomar conciencia a nosotros y concienciar a otra gente de la importancia de la separación de las silvas en origen Por eso estamos de verde y de negro Así es Acá nos dividimos Acá nos separamos En origen, nos dividimos Son dos largadas y una a salir Y una a llegar A ver quién gana Vamos a ver quién gana Vamos a sacar a vos ¡Vamos! Largamos que acá nos separamos Como dijimos al principio, esto tiene una temática bastante diferente Acá estamos todavía juntos, verdes y negros acá Pero en este punto nos separamos Porque eso tiene que ver con la toma de conciencia De la importancia de la separación de residuos en origen, ¿no? Los chicos yo creo que en general tienen una conciencia de estas cosas muy diferente de las que teníamos nosotros Viste que ellos ya de chiquitos nos enseñan ellos a nosotros Saben todo, tienen una conciencia absoluta de esto Y hoy además vienen a correr, ¿no? Seguramente Ellos nos traen de la escuela, viste, ahora Claro Que muchas veces hasta ellos nos enseñan a nosotros Sí, sí, sí En un montón de cuestiones, viste Exacto Pero siempre tenemos que tener cuidados como padres Con pequeñas cosas, qué sé yo Le dar un papel de caramelo por la ventana del auto Los ejemplos Estas cosas no Vos le podés decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Si después te ven haciéndolo a vos No sirve de nada ¿Para qué me dijiste que no lo hagas? Claro, no sirve de nada Son los ejemplos Exactamente Claro Ellos copian Exacto Por eso los traemos Claro Para que ellos conozcan este mundo Sepan que se la puede pasar bien Bien Que esto se disfruta Exacto Bueno, después del día de la mañana Ellos harán lo que quieran, lo que les guste ¿Querían venir a correr hoy? Sí ¿Sí? Primeras charlas al trote que estamos haciendo con ustedes, eh? Vamos Y mamá atrás que viene Estamos toda la familia completa, eh? Y esto además Esta carrera sirve como Inauguración de Paseo del Bajo Que es esto donde estamos ahora Que está en la zona para los que no conocen tanto la ciudad De Puerto Madero Pegadito acá Una obra que va a ser mucho más ameno El tráfico por acá Se va a pasar mucho más rápido Y por la que seguramente Vamos a pasar corriendo En muchas carreras ¿Cómo viene la banda del negro por acá? Algunos se preguntarán por qué Algunos de cada color ¿Cómo nos dividieron? Bueno, tocó lo que tocó, ¿no? Tocó lo que tocó Vos si retirabas el kit Le daban O verde o negra Listo Hoy no solamente corremos Sino también Hacemos un trabajo de toma de conciencia Genial, buenísimo Buenísimo, chicas Dale, gracias, eh? Gracias Acá tenemos un problema Con el GPS, claro Estamos medio bajo el techo Es posible que el GPS acá no tome Bueno, eso diría que está muy bien hecho esto Y estamos también Otra cosa que dices Que estamos como Muy acostumbradas a la tecnología, ¿no? La tecnología nos Claro, es parte de nuestra vida Nos sacan algo ya El GPS está lleno un poquito Pero lo ves cada canto Exacto Uno sigue con lo suyo Y se divierte Y hace lo que más le gusta Exacto Y ahí viene Llevas primero, mirá Mirá? Mirá, bastante Muy bien Muy bien Muy bien Estáis fetando paseos Qué bueno Y corres regularmente las carreras Por eso digo Solo venir, sí, sí Porque normalmente las carreras largan a las 8 de la mañana Hoy largamos a las 11 Sí, sí Entonces nos permitió unas horitas más de sueño Pero vamos a carrera Sí Mucha presencia femenina hoy en esta carrera Buenísimo Me encanta que sea así Sí, sí, bárbaro Estamos creo que parejitos Estamos Sí, estamos bien parejos Estamos bien parejos, eh? Sí, bien parejos Qué bueno Como debe ser Porque no hay ninguna lógica Que diga que esto Es un deporte Que para ambos géneros Ambos sexos Sí No hay distinciones acá No, no Es espectacular Aparte de la organización Súper organizado Bien ¿Ya habías corrido esa? No, no, no La primera O sea, por acá seguro que no Porque hoy estamos pasando por primera vez Sí Todavía está el humito Del asfalto caliente acá Sí, sí Se ha recién hecho todo esto Corré la malla Antes de 10 kilómetros Ah, bueno Ya venís Igual ahora es como una Digamos Una flojia hoy Digamos Nos separamos Mirá A ver cómo es esto Mirá A ver cómo es esto Esto Ah, mirá que bien que está Claro, ahora sí ¡Colo! Vamos, vamos Venga, venga 440, ¿venís muy bien? Ah, bueno Pero vengo más rápido De lo que yo pensaba Y este circuito Está buenísimo Todo la empuja a correr rápido ¿Viste? Sí, va Va bien Va muy bien Muy bien ¿Cómo venís? Siempre te seguimos El día de ese chiquito El circuito Muy bien Hermoso Hermoso este lugar para correr Exacto Buenísimo Seguramente No tengo precisiones Pero me imagino que por acá Tal vez se pase En la Maratón de Buenos Aires Sí Porque es un lugar lindo para correr rápido Está totalmente cubierto de viento Con lo cual No hay problemas Claro Es un lugar rápido Es un lugar rápido para correr Sí, para bajar los tiempos Está espectacular Sí, sí Sí, espectacular Este lindo lugar Mucha gente 10.000 inscriptos Sí 10.000 anotados Cupos completos Sí Y una buena causa, ¿no? Y además, bueno, te vi una carrera que está buena Que es gratuita Viste, el tener una causa que no es No es recaudar fondos Simplemente tomar conciencia está bueno Así viene más gente, ¿no? Exacto Muchos chicos Muchas familias con chicos Sí Ya se termina, ya está Una cosa Pasó rapidísima Rapidísima, ¿eh? Pero bueno, estuvo lindo ¿Ya habías corrido esta carrera? No, nunca, nunca Este que lindo Me parece original también esto de De aprovechar Aprovechar esta energía que hay en el running Estas ganas de hacer cosas Sí, sí Para otros fines, otras causas Nobles como esta Como la toma de conciencia De la basura Sí De algo que podemos hacer todos en casa Que debemos hacer todos en casa Exactamente Aparte nada Es muy sencillo, muy fácil Sí Muy fácil Reciclables por un lado Que son todo lo que es plásticos Exacto Lo que son metales, latas, esas cosas Sí, sí Vidrios Sí Y lo que es orgánico Lo que se desarma Rarro La hierba usada del mate La cáscara de huevos Un montón de cosas Las cáscara de las frutas Sí Eso por otro lado Claro Es muy sencillo Sí, sí Muy sencillo Y nos hace bien a todos Claro Vení hablando de esto Mira, de muchas familias con chicos Oigo Muchas familias con nenes Con chiquitos Chiquitos ¿Cómo están chicos? ¿Están contentos? Sí Muchos padres, corredores Que traigan a los chicos En esta carrera Porque por un lado Tenemos una distancia cortita Claro Y por otro lado Una buena causa Para que ellos también Se metan en esto Y digan que Los papás no solamente Mueven los pies Sino que además Tratan de hacer otras cosas Con eso Como ayudar a otra gente A tomar conciencia ¿No? Exacto De eso se trata No solamente correr Y digamos Trabajar el aparato Cardiorrespiratorio Hay otras cosas Exacto Exacto Hoy es la buena causa También era el reciclaje Que a los chicos Les enseñan mucho En el colegio Así que les encantó Porque les mostraron Todo Cómo se hace más Claro Qué bueno Chau chicos Chau Y se me voy para otro lado Porque venía en contramano Hola Venía en contramano Que me enganché con esta gente Pero voy a seguir por acá Hola Colo Grande Colito Se nos pasó volando Olvidate Grande Colo Ya estamos Ya estamos Un kilómetro más Y termina esto Ya está Ya está Es un mundo de gente ¿Viste lo que es esto? Demeno Hoy es una carrera Hay gente Para adelante Que vengan a correrla fuerte Para disfrutarla Más chicos Allá vengan ¿Ves? ¿Ves esto? Venimos todos tranqui Es una carrera Venimos a celebrar Y a Aflojar Exactamente Más presencia femenina Mucha diversidad De edades De género Hay Acá hay todo el mundo ¿Eh? Sí Chiquitos Mirá la cantidad de chicos ¿Qué hay? ¿Vieron la cantidad de chicos? Sí La cantidad de familias Con chicos Vamos chicos Es mi cuarta carrera ¿Cuarta? Sí Mirá que buena Qué buena Qué buena ¿De dónde trajo ustedes? Yo de la Gloria Nosotros de Hurlingan Ah mirá Hurlingan Que nunca supe Si se dice Hurlingan o Harlingan No Hurlingan Harlingan Yo recuerdole muchos niveles De la situación Hurlingan Por fin venía Por fin venía 6 Y te encuentro No No Bueno Oye También Tratamos de hacer Un paseo Somos un montón Más de 10.000 personas Escuché por ahí que dijeron hasta 12.000 Que hay Es un mundo de gente 10.000 era la que lo ocupo y se llenó Así que yo creo que somos 10.000 O sea que en una de 10.000 así te encuentro ¿Viste? No sé Me parece perfecto Celebro cuando Cuando hay Diversidad de motivos por los cuales correr Que no solamente correr Es buscar marcas personales Para correr tiempos Que está perfecto Esa es buenísimo A mí me encanta también Pero también hay otros motivos Como este Como venir con la familia A veces hacer turismo Muchos chicos A veces irse a conocer un lugar A veces No sé Apoyar una causa Divertirse Todo vale para Para ponerse en movimiento Y bueno Hoy más que nunca Ya estamos Sigamos Gracias Me voy a quedar un poco más Porque me quedo sin hablar Con mucha gente Hablé con poquitos Me hizo rápido Dale Nos vemos Gracias igualmente Se pasó volando Todavía hay muchísima gente atrás Así que voy a esperar un poquitito Porque si paso a la meta Mirá otra vez Vamos eh Mirá que bien Mirá Vamos eh Siete años Dale, dale Que bueno Ya, porque ya llegamos Ya llegamos Si paso después no puedo Volver a hablar con más gente Ya está muy bien Claro Hay que hablar ahora Ya está Hablemos rápido Sí, tenemos que hablar ¿Cómo estás? Bien Muy bien ¿Te hablaste bien? Muy bien Muy bonito ¿Habías corrido esta carrera? No, nunca la corrimos Era una pendiente Y ya te queda mi calendario La próxima Tenés que volver La próxima Sí, hay que volver Por la otra remera Para coleccionar Para la negra A ver si se toca la negra Tal cual Tal cual ¿Viste como los matrimonios Que buscan el varón O la nena Y hasta que no sale No para Bueno Vamos con la misma Hasta que no salga la negra Seguimos 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 intentando Dale Sigo todo con mi hijo Qué bueno Mirá que bueno Sí, se mueve Pará ¿Tu hijo arrancó primero que vos O primero vos? No, primero él Y te trajo vos Te trajo a mi hijo Qué bueno Y yo lo parí Mirá Mirá Hoy hablamos con Tu hijo ya grande Me imagino Ya corres Pero hablamos de como Los chiquitos chiquitos Muchas veces dan ejemplos A los padres Y enseñan cosas a los padres Como el tema de Cuidado de mi ambiente Y esas cosas Y acá tenés un ejemplo más Tu hijo Te trajo al deporte ¿No? ¿Está acá hoy vino? No, bueno Lo hizo Tú, está en la casa Ah, bueno Pero es que vos Es representación de la familia Gracias Gracias Y ahí estoy en la calle Ya estoy en la llegada Y si paso No puedo volver Así que Una charla al trote más Una charla al trote más Y Vamos, vamos Vamos ¿Le gustó? Sí Bien, eh Qué bueno Bueno, chicas Felicitaciones, eh Bienvenido Si quieren pueden venir Estirar un poquito Para acá Para seguir al escenario Para que Se terminó Se terminó volando Medio horita ya Liquidamos todo ¿Está bien? Primera carrera ¿Primera carrera? Qué bueno Te cansé demasiado Bueno La primera Ya está Ahora es la primera Que bueno Ahí va, eh Si, si La primera vez que corro La carrera La primera carrera De su vida Vamos a ver No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.